¡Suscríbete al canal! Pero el dato importante era que llevando 100 botellas podías ganarte una camiseta y juntando hasta 50 una búsela y un sombrero y es importante destacar que se juntaron más de 30.000 botellas, todo esto se dio en el tiro federal, así que vamos a mostrarles un poquito cómo vivió la gente y también cuántas botellas recaudaron en todo este día y el festejo tan grande que fue para la selección argentina. Y en el tiro federal llevamos más de 30.000 botellas juntadas, la verdad que más que contentos porque sabemos que todo el vecino y la vecina que se ha acercado ha tomado conciencia y dio gusto canjear las botellas por una camiseta, más allá de alentar a la Argentina en este tercer partido que estamos llevando. Son 50 botellas por el gorrito o la búsela, pero todos apuestan a la camiseta, así que todos traen, hacen un esfuerzo y traen sus 100 botellas para llevarse una camiseta. ¿Esta campaña va a durar hasta que termine el mundial, digamos? Sí, seguramente que sí, seguramente también en el día de mañana vamos a estar publicando los otros días del punto de aliento. La idea es que seguir concientizando y que todo el vecino, como yo decía hoy en otro medio, toda esa botella que hoy se canjea, sabemos que no termina en un, como este, en una zanja, en una boca de tormenta. La verdad que la gente ha tomado conciencia y antes de tirar a la calle ha traído y ha canjeado por algo lindo que el intendente de la ciudad ha tomado la decisión de canjear y tener estos puntos de aliento para vivir a la Argentina más de cerca. Todo esto va a ir destinado a la Fundación Resistencia Solidaria porque a través después de los puntos de canje y del ecociudad sabemos que hay un proyecto de ecociudad donde todos los merenderos, las instituciones, las organizaciones, los potreros se acercan, se registran, traen el canje y después canjean por algo útil para cada uno de ellos. Desde aire acondicionado, kit para cocina, kit para elementos deportivos y así sucesivamente. ¿Qué resultados esperás de este partido? Hoy esperamos un resultado de 2 a 0, vamos a clasificar octavos finales. Esto es Chaco por él, el chico ha estado en Vida Federal, es una ilusión impresionante, mirá la cantidad de gente que está, miren, miren. ¿Con gol de quién? Y bueno, hoy ponemos goles de Lionel Messi y de Fernández vuelta. Y para este partido tengo oportunidad que vamos a ganar. ¿Gol de quién? Y de Messi y de Di María. ¿Y qué te parece el cambio que hizo Scaloni en ponerlo como titular a Julián Álvarez? Y te puedo decir que hizo un buen cambio porque, bueno, contra México aportó mucho partido. Estamos nerviosos, no, Messi no puede, Dios. Pero bueno, tenemos que seguir alentando ahí a meterle ficha, disfrutando de esta tarde hermosa, ya que menguó un poquito el calor. Pero bueno, estamos acá alentando a la selección, sí o sí, hay que ganar, hay que ganar, hay que ganar. ¿Y qué te parece estos eventos que organiza el municipio para que puedan disfrutar, venir a hidratarse con Teneré, por lo que veo? Genial, genial. Canjeamos una camiseta, la abuela trajo lo descartable para canjear y la gente colabora, le encanta, le encanta. Todo traen las botellas. Canjeamos acá, trajimos las botellas con todas las criaturas y canjeamos. ¡Gracias!